Bueno Víctor, en varios comentarios mi compañero se refirió a algo que fue parte de lo que al inicio del gobierno de nuestro presidente dijo que en 30 días el que no hacía su declaración jurada de bienes entrantes y salientes, en el caso de los entrantes, serán suspendidos por esa causa. Según la información que sale en la prensa nacional, la gran mayoría de los ministros y directores principales hicieron su declaración de bienes, ahora falta investigar la razón real de esta, pero ya el día de ayer fueron suspendidos ocho de los funcionarios del Estado por no hacer su declaración jurada. El presidente Luis Abinader suspendió anoche de manera provisional y sin disfrute de sueldo a ocho funcionarios por no haber presentado declaración jurada de bienes que lo indica la ley 3.11.14, Víctor. Mediante el decreto, el 525-20, Abinader dispuso de la suspensión de Faruk Garit Arbaje, parece familia de la primera dama, ¿verdad? Está bien, viceministro de Agricultura, José Miguel Cordero Mora, también viceministro de la misma institución, Aníbal Díaz Beliar, director operativo de la presidencia, o sea que está cerca, Víctor, está cerca, Cecilio Rodríguez Monta, director ejecutivo del Instituto de Bienestar Estudiantil, y Francisco Cantizano Nadal, director de ceremonia del Estado. Y la mayoría, que la mayoría, que la mayoría no son funcionarios de segunda categoría. No, no, son de Pocahontas, no, y son muy cercanos, viendo los apellidos y viendo la cosa, que son muy cercanos al presidente. También fueron suspendidos Simeón Fabián Ramírez Cruz, director ejecutivo del proyecto de Cruz de Manzanillo, Cauris Enrique Dizla, director general de riesgos agropecuarios, y Ana María Enrique Dizla, director ejecutivo del Consejo Nacional de Investigación Agropecuaria y Forestales. Así mismo manda la advertencia de que aquellos que no cumplan con esa ley serán suspendidos, y ya acaba de hacer la diferencia, ya que no vimos un encabezado titular en un periódico, no hemos visto, o sea, es la primera vez que vemos un titular, yo no sé si tú lo has visto, lo ha visto otra persona, pero yo he leído lo periódico desde la última hora, y la cámara la vio así cuando era un muchachito, Inverver, no había visto una suspensión a los miembros del gabinete y de ministros de este país por declaración jurada de bienes. Esperamos que siga con esa misma tesitura. Dice que la gran mayoría de los ministros principales han hecho su declaración de bienes hacia la institución que ya está predicha para eso, y la que está para vigilar que eso suceda, está haciendo su trabajo, Víctor. Parece ser que no queremos que este ímpetu se acabe y no sea una fiebre de 100 días, como dicen por ahí, y que sigamos avanzando hacia adelante. Este país no puede seguir patinando en lodo y haciendo retroceso cada cuatro años, cada ocho años, cada cambio de gobierno, sino tenemos que seguir avanzando. No todo fue malo en los gobiernos del PLD, hubo mucho avance, desde el punto de vista institucional hubo muchos avances, Víctor, eso hay que reconocerlo y no se puede uno hacerse la vista gorda, ver cómo instituciones corren con un clic en el país donde tú documento, muchas acciones que te tomaba tiempo para hacerlo, ya no, ya todo está institucionalizado. El gran avance que han dado los gobiernos del PLD debe ser llevado y avanzado y poner el plus en lo sucesivo, o sea, no dejar que eso muera porque lo hizo el gobierno pasado, sino darle seguimiento y hacer estas nuevas prácticas, sumarla a lo bueno que quedó del pasado. Así que tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir siendo parte de una nación que lo necesita. Así es, señor presidente, son ocho los suspendidos funcionarios por no presentar su declaración jurada de bienes. Otra acción más que dice mucho de la voluntad que tiene usted de que las cosas van a ser diferentes y que quiere que se hagan como debe ser, apegado a la ley. Recuerde que está pendiente el hecho de revisar las declaraciones juradas, qué tan reales o irreales pueden ser presentadas por los funcionarios entrantes y los salientes. Así que sigue el presidente dando señal de que tiene voluntad de que las cosas se hagan bien hechas. Lamentablemente, Sergio y amigo televidente, pues llegamos al final de este contacto diario, hoy primero de octubre del año 2020. Agradecer como siempre al equipo técnico José Paulino, a Melvin, a Jen, el Máster, Mr. Eva y sobre todo a la parte ejecutiva de este grupo Telenor que como siempre, dando su apoyo o dándonos su apoyo para que sigamos orientando e informando a toda la región nordeste a través de este canal ocho del grupo Telenor para toda la región y gran parte del Cibao y para el resto del mundo a través de la plataforma digital que nos conecta con el mundo que es Telenor.com.do. Mañana nos reencontraremos de nuevo en otro contacto diario cargado como siempre de muchas cosas interesantes como lo tenemos acostumbrado. Feliz resto del día.